Mientras tose el viento, si en su andar por la montaña no te ha visto en nombre de la gente. Mientras estriego la ropa y la roce caldo el viento, esa brisa veranera te trae a mi pensamiento. Veo mi retejo en el agua escaparte entre mis manos como ilusión de un amor que vuelve en cada verano. Y el sol inclemente a rezar, yo mis tristezas recuerdo, en la quebrada de tu boca, llena, llena de tus ojos. Mientras estriego la ropa y 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 la ropa. Mientras estriego la ropa y 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 la ropa. Mientras estriego la ropa y 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 la ro